¡Hey! ¿Qué tal? Aquí el nuevo Concio Meldo García En esta ocasión voy a explicarles una canción viejita pero bonita Se llama Hablemos Por ahí ahora a sacar una versión grupo firme Y ustedes nos la estuvieron pidiendo en los comentarios, ¿no? Espero y te sirva este tutorial Si eres la primera vez que estás por aquí en este canal te invito a que te suscribas A que le piques a la campanita de notificaciones Y en los comentarios te puedes ir dejando que otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo En un siguiente tutorial No se te olvide de dejar tu like Si esta es tu sección favorita Esta de viejitas pero bonitas Para seguir sacando canciones de este tipo, ¿no? Y también nos apoyas con tu like A que YouTube nos recomiende más aquí en la plataforma Y pueda llegar más gente nueva a este canal Bueno, comenzamos Antes de comenzar con el video me gustaría dejarles mis redes sociales Por ahí les encargo mi Instagram Que estoy como arroba suelo garcía Por ahí siempre ando respondiendo todas sus dudas Si tienen alguna duda acerca de la música Acerca de composiciones, acerca de cualquier cosa Por ahí manden un mensajito Y siempre andamos activos por ahí respondiendo Saludos Bueno, los acordes que vamos a utilizar para esta canción va a ser un Mi Un la Un si Un sol sostenido con siete Un do sostenido menor Son todos los acordes que vamos a utilizar El rasgueo que vamos a utilizar en esta canción va a ser el siguiente Va a ser así Va a ser bajado primario Y luego Arriba Dos para abajo Y luego bajado secundario abajo Bajo secundario abajo Y volvemos El acorde de mi lo pueden poner en posición de bajo sexto O lo pueden poner así también Como quieran, se les haga más fácil Y ese sería el rasgueo que vamos a estar utilizando en esta canción, ¿no? Muy fácil Les voy a cantar la primera parte Por ahí me detengo Y les explico más o menos cuáles son los cambios que hace Algunos bajeos que pueden hacer Y luego ya continuamos Comienza así Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Ese sería el primer verso, ¿no? Comenzaremos en mi Con este adorno Que sería así Comenzamos en la tercera cuerda Del traste seis Luego subimos al traste nueve De la cuarta cuerda Hacemos esto Y luego nos doblamos otra vez Entonces hacemos Y lo doblamos Y lo ya avanzamos Al traste siete Seis De la cuarta Y luego subimos a la quinta cuerda Hacemos nueve y siete Otra vez Y luego hacemos El adornito muy fácil Que es Comenzamos en la sexta cuerda En el traste siete Nueve Luego bajamos a la quinta cuerda Cinco Perdón Seis y siete Entonces queda así Y ya comenzamos a cantar Es necesario amor Mi Lo vamos rápidamente Al sol sostenido Siete Lo bajamos al do menor sostenido La Si Mi Si Y mi Y ahí quedaría ¿No? El primer verso Luego va a tener otro verso Que es igual Que va a ser así Amor Quiero pensar Que soy yo En mi soledad La que La que me impide Estas cosas A pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo Tu atención Se repite el adorno otra vez Y entramos al coro Hay algo Que está empañando Nuestras vidas Es necesario que lo digas Que solo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás Se dejaría Que haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Muy bien Ahí quedaría ya lo que es el coro No, muy facilito En el coro no vamos a utilizar ningún menor Este Entonces sería Mi Y luego Si La Si Y se repite otra vez Mi Si La Si Y mi Y sería todo lo que tiene la canción ¿No? Espero Y les haya servido el tutorial Es una canción Muy bonita Que a pesar de los años que han pasado Sigue siendo Este Sigue siendo cantada Y sigue Si la cantas en algún lugar La gente la va a conocer Bien fácil ¿No? Espero y les haya servido el tutorial Muchas gracias Por el apoyo Acá en los comentarios Voy a andar leyendo Que otra canción Les gustaría que estuviéramos subiendo Saludos amigo Aldo García Gracias 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 Gracias.